Vamos a otra información que llega desde Potosí y se ha determinado detención preventiva para la persona acusada de feminicidio en esta región del país. Reinaldo Tola, acusado por el presunto ilícito de feminicidio, fue remitido a la cárcel de Cantumarca de la ciudad de Potosí con detención preventiva. Se ha desarrollado la audiencia cautelar en contra de este sujeto. El Ministerio Público ha presentado la imputación y ha requerido la medida extrema que es la detención preventiva en el penal de Cantumarca por los elementos que se han recolectado en el momento. Y esto ha sido comprendido de esa manera por el juez de esta jurisdicción de Caixa y ha dispuesto la medida extrema que es la detención preventiva de este sujeto en el penal de Cantumarca. Entre tanto, el CDG y Aldeas Infantiles SOS iniciaron las terapias de desarrollo individual a los tres niños que quedaron huérfanos en el municipio de Caixa, los mismos que quedarán bajo la tutela de los abuelos maternos. Hoy necesariamente se encuentran ya los tres menores juntos, ya necesariamente en el municipio de Caixa, para poder necesariamente, primeramente, estar, que la familia estén juntos los tres menores. Y a la vez también se ha hecho ya la intervención psicológica como también social. La primera intervención, desde luego, porque todavía aún se van a hacer muchas actividades relacionadas, exclusivamente a la parte psicológica, a los menores como también a la familia. Trabajaremos inicialmente en la recuperación del trauma de los niños y las niñas y su entorno inmediato. Es muy importante fortalecer y recuperar a la familia ampliada, así como en el desarrollo de capacidades afectivas y protectivas en los abuelos, para que puedan asumir su cuidado de manera integral. Implementaremos, desde Aldeas Infantiles SOS, desde nuestra experticia, un plan de desarrollo individual para cada niño y niña en su familia ampliada. En este caso particular, junto a sus abuelos maternos, a quienes también se les apoyará psicológicamente y socialmente, para su recuperación plena e integración a su nueva familia. Con el propósito de que los niños no queden en la orfandad, o queden en el desamparo, o sean trasladados a un centro de acogida. Gracias. Gracias.